¡Vámonos con la niñez, precisamente, cómo la vivió el portero de Los Rayados, Jonathan Orozco! ¡Viene Leandro, saca el tiro! ¡Rebote! ¡Orozco otra vez! ¡Qué grande el arquero de Monterrey! ¡Dos veces salva a Los Rayados! Él es el guardián del arco rayado, el que impide ser abatida su meta cada fin de semana, pero hace algunos talleres la única ocupación de Jonathan Orozco era disfrutar su infancia. Sí, pues de niño, te diviertes, vives la vida, lo disfrutas y no te importa el tipo de cosas más que vivir el momento, vivir el día, el ensuciarte, el jugar en donde fuera, no importaba, llovía, hacía calor en cualquier lado, jugar con la tierra sobre todo. Lejos de admirar a figuras del fútbol mexicano, Jonathan tenía su propio ídolo en casa. Ahora sí que la persona a seguir, pues era mi tío, que me daba la educación y me daba el ejemplo a seguir. Pero si de superhéroes se trata, solo tenía uno en particular. Pues el hombre araña, igual que mis hijos. Porque es un superpoder diferente, este no puede volar, no puede ser otras cosas, yo creo que es de los más reales, entre comillas. Obviamente nunca vas a poder aventarte las arañas, pero sí nos podemos colgar del volar. Yona o el cremas, como le decían sus amigos de la cuadra, también tenía el gusto por las golosinas. Me gustan mucho los chocolates, me gustan sobre todo los tamarindos, hay un tamarindo que me gusta mucho. Había un tipo pastelito, se llamaban flippies, que ahorita ya no los hacen, se me gustaban mucho. ¿Pero cuáles eran sus juegos favoritos en el barrio? Las escondidas con bote, se me gustaba mucho. Y jugar al, ¿qué es? foot base le llamaban. Sí, en la calle, ahí en la cuadra con mis amigos. Y no podían faltar las caricaturas predilectas de la hora portero al vía azul. Y ahora me convertiré en el sorprendente hombre araña. Que todo el mundo se prepare, prepárense para la gran sorpresa, van a conocer a la maravilla de este sitio. Estaba mucho, me gustaba mucho Dragon Ball Z, Dragon Ball cuando Pérez empezaba. Obviamente el hombre araña y recuerdo mucho los pica piedra también. Como cualquier otro infante, a Yona le gustaban las travesuras y recuerda una en especial. Cuando quebré un vidrio con un balón, estaba jugando ahí, nos dijeron no vayan a jugar ahí en esa casa porque la gente ahí se enoja. Y pues ahí era la portería, había dos arbolitos y pum, le pegué y la volé. Y en el mero vidrio, lo quebré el vidrio ahí, íbamos a comprar el vidrio de la ferretería para ponerlo con la masilla y todo. Sí me tocó regaño y el castigo también fue por nuestro. Esta es la infancia de Jonathan Orozco, un niño que gozó al máximo su niñez sin pensar en un principio en lo que se iba a convertir de grande. Tan niño no, la verdad me pasaba por la cabeza. El sueño empezó a los ocho. A los ocho años cuando yo empecé a jugar en un equipo de mi colonia, ahí empezó el sueño y desde ahí me lo hemos dejado. Omar Tinoco, Noticieros Televisa.